Bien, continuando, hacemos un muy breve repaso de los tres epistemes. La forma sigue a la función y como vemos, utilizamos la imagen del film que se usa en los aeropuertos para empaquetar y envolver el equipaje, donde la forma que adquiere es la forma propia de la valija. Por eso decimos la forma es una consecuencia de la función. Según sea la forma de la valija, así se verá desde afuera. Porque la forma es una envolvente, está envolviendo con toda precisión a la función y la función se expresa en la forma. La imagen final del equipaje empaquetado mostrará exactamente cuáles son sus propiedades. Luego decíamos que hay que ser eficiente desde el inicio del diseño hasta la disposición final del edificio y siempre que se pueda medir un fenómeno se pueden identificar oportunidades para mejorar. Porque lo que estamos buscando con estas mejoras y con esta eficiencia de forma y de proceso es un uso eficiente y racional de la energía. Y entonces vamos a ver algunas características de la energía. Energía es una palabra de origen griego, energeia, que significa actividad. La actividad de algo. No es un componente de la materia, es una propiedad de la materia. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. La energía es intangible, no se puede ver ni tocar, pero sí se pueden identificar las manifestaciones de la energía. Se puede percibir la energía en forma de calor o en forma de movimiento. Básicamente tenemos cuatro tipos de energía que después se pueden subdividir en algunas más. Tenemos la energía térmica, la energía mecánica, ahí tenemos calor y movimiento. Tenemos la energía eléctrica, ahí tenemos movimientos de electrones. Y tenemos la energía nuclear, tenemos movimientos de átomos. La energía es la capacidad potencial para producir calor o realizar un trabajo. En el caso de la arquitectura, la energía que nos ocupa en este momento, en el caso del diseño bioclimático, es la energía solar térmica. Entonces veamos el origen de la energía solar térmica y los efectos que produce. La energía solar es muy importante para el diseño bioclimático porque el sol es el origen y la fuente de todas las energías renovables. Veamos un poco este concepto. La energía solar térmica produce por efecto de su radiación, como veremos a continuación, en la Tierra, diferentes temperaturas en diferentes zonas. Estas diferentes temperaturas generan diferentes presiones en el aire, lo que da lugar a los vientos. El vientos son masas de aire en movimiento, que son los que se utilizan en la energía eólica, por ejemplo. La energía solar térmica ordena el ciclo del agua, causando la evaporación, las formaciones de nubes y posteriormente la lluvia que retroalimenta los acuíferos, las fuentes de agua. Aquí es donde se puede utilizar la aplicación de la energía hidráulica. La energía solar térmica y la radiación solar son la fuente de vida de todo el reino vegetal, que funciona, por ejemplo, con la clorofila y la fotosíntesis. Por eso es que es tan importante para la energía de biomasa. También, aprovechando de manera ya directa la energía solar y la radiación solar, se las puede utilizar en dos variantes del mismo fenómeno. La energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Es decir, producir electricidad a partir de la captación de la radiación solar. Entonces veamos con un poco más de detalle el origen de la energía solar térmica. El sol produce su energía con reacciones nucleares de fusión que constantemente se producen en el interior del sol y que irradia su efecto en todas las direcciones. Como para tener una idea ya más detallada, en la superficie del sol, la temperatura es de aproximadamente unos 6.000 grados centígrados de promedio. Cinco veces más de lo necesario para fundir el hierro. Y en el interior del sol, estudios han determinado que la temperatura puede llegar a 15 millones de grados centígrados. Entonces, el sol es una fuente de calor permanente que está trabajando de esa manera desde hace 4.600 millones de años, que es la edad del sol. Y se supone, por los estudios que se han realizado comparativos con estrellas similares, que todavía tiene una vida útil de otros 4.600 millones de años. O sea, se encuentra en el medio de su vida útil, en la mitad de su vida útil. Esta sería una fotografía tomada con filtros especiales que nos permiten ver cómo es la configuración de la superficie del sol y los distintos colores y su intensidad nos dan cuenta de los puntos de mayor temperatura, que son los más claros, los blancos, y los de menor temperatura, que son los más oscuros. Y entonces, se ve cómo permanentemente se están produciendo explosiones nucleares que evidencian su actividad interna. Como consecuencia de estas reacciones nucleares, el sol irradia al espacio en todas las direcciones una energía calculada en 4 por 10 a las 23 vatios. Inconmensurable. ¿Qué significa esto traducido? Serían 400.000 trillones de vatios. No nos entra en la cabeza esta magnitud. Esta energía recorre los 150 millones de kilómetros que hay entre el sol y la tierra en 8 minutos. Y llega a la tierra con una magnitud denominada constante solar, porque esto está llegando permanentemente a la capa superior de la atmósfera, de 1.353 vatios por metro cuadrado. Y esta energía atraviesa la atmósfera y llega a la superficie de la tierra. Entonces, esta sería una recreación de lo que sucede con la radiación de la energía solar térmica. Se produce en las explosiones nucleares del sol y se irradia a través del espacio hasta llegar a la tierra. Entonces, la radiación es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Algunas de esas ondas electromagnéticas son visibles, otras no. Entonces, la luz en el espectro visible forma parte del espectro de estas ondas electromagnéticas que a su vez están compuestas, por ejemplo, por la radiación en el espectro infrarrojo, por la radiación ultravioleta, por los rayos X y una serie muy larga de partículas y subpartículas atómicas que llegan a la tierra. La transferencia de calor a través de estas ondas electromagnéticas se producirá entre medios a diferente temperatura, aunque los separe el vacío, como en el caso del sistema solar entre el sol y la tierra. Aunque haya vacío, lo mismo se transfiere esta radiación de ondas electromagnéticas. Y es así como llega a la tierra. La tierra es, simplificando una esfera, es una esferoide en realidad, la tierra es una esfera y conforme sea el ángulo de impacto sobre la superficie de esta esfera, generará los distintos puntos de temperatura en la tierra. Entonces, si llega sobre el ecuador y el sol cae más perpendicular en esta zona, generará zonas más cálidas. Porque el calor se reparte sobre una superficie menor que si uno estuviera más cerca de los polos de la esfera, y entonces el ángulo de impacto del sol es más inclinado, más oblicuo, y entonces esta radiación se reparte en una superficie mayor. Esta radiación se distribuye en una superficie mayor y la zona es más templada que la anterior, tiene una temperatura menor. Es por eso que en la tierra hay básicamente tres zonas diferentes de temperaturas promedio. Entonces, tendremos la zona intertropical, y el centro de esta zona es el ecuador, y se dice intertropical porque está el trópico de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur. En esta zona se generan las temperaturas más altas de la tierra. Hay una zona templada al norte del trópico de Cáncer y una zona templada al sur del trópico de Capricornio, y hay una zona fría en el polo sur y una zona fría en el polo norte. En términos de promedio, esa es la manera en la que se distribuye la temperatura en el globo terráqueo. Acá vemos con un poco más de detalle la geometría de distribución de la radiación solar sobre un plano. Y es un experimento muy sencillo que se puede hacer con una linterna. Si uno apunta perpendicular hacia el piso desde una altura determinada con una linterna, la proyección sobre el piso será circular. Si uno desde ese mismo punto en la altura inclina la linterna y apunta hacia un costado, la proyección oblicua sobre este punto generará una elipse donde, si el ángulo es de 45 grados, la superficie de esta elipse es un 40% más grande que la del círculo original. Y esto lo vemos acá, graficado en este diagrama. Si el ángulo es de 45 grados, la superficie de la elipse es un 1,4 por que la del círculo. Y esto se establece, si estuviera en el ecuador, el sol apunta vertical. Si estuviera en las zonas sub y supertropicales, estaría en un intermedio. Y si estaría en el polo, estaría más inclinado aún. ¿Qué es lo que se ve en este diagrama? La superficie de alfa' será igual a el área dividida por el coseno de x, que es el ángulo de inclinación del rayo conforme a la curvatura de la Tierra. Entonces, estos 1.367 vatios por metro cuadrado que llegan al ecuador, se verá distribuido en una superficie mayor, lo que disminuirá su temperatura. Aquí vemos este efecto en los distintos puntos que analizamos recién. El ecuador, los trópicos y los polos. Acá vemos un diagrama de distribución de las temperaturas en la superficie de la Tierra. Los distintos colores les van indicando las distintas zonas y las distintas temperaturas. Construyendo la Tierra